Están amedrentadas, que vamos a tener, que vamos a hacer, la mujer no tiene que hacer así, la mujer tiene que reírse del porvenir, porque dice que ella ya trabajó de antemano para que cuando venga el invierno, ella no está pensando en el mismo invierno que va a hacer, ella ya proveyó ropas dobles, ella ya se posó en conseguir para cuando venga el invierno, gloria sea al Señor. Por eso dice, ella se ríe, ella está contada, está contenta, está confiada, pero imagínese el odio a Dios, aleluya, miren que más dice la palabra de Dios, ella hace tapices, hay mujeres que se aplican y hacen cojines, hacen alfombras, ella hace su propia ropa, la hace de vino fino, de puro corazón, sin vestido, su marido, dice que es conocido a las puertas, otra facultad que tiene también, gloria a Dios es la mujer, es que el hombre se conoce por la mujer que tiene, yo, imagínese que salga su esposo todo arrugado, como que le agarró un camello por ahí, hermano, usted sabe que cuando usted mira a ese hombre, dice, ah, pues a la doña no le gusta planchar, si el hombre anda todo sucio, usted dice, a la doña no le gusta lavar, si el hombre anda todo flaco, a la doña no le gusta cocinar, dice la palabra de Dios, dice que el hombre, el marido es conocido, aleluya por ello, gloria a Dios, que lindo, me gusta esta parte que dice, fuerza y honor son su vestidura, hay un vestido que tiene la mujer, que no se lo puede comprar en ninguna tienda, escuche bien, como se llama el vestido ese, fuerza y honor, lo que hace grande a una mujer, es ver a una mujer esforzada y que conserve igual de su honor, eso hace grande a una madre, alabados en el nombre de Jesús, fuerza y honor son su vestidura, se ríe del porvenir, abre su boca con sabiduría, que lindo cuando una mujer habla, verdad que así, cuando una mujer habla con sabiduría, que lindo se escucha, pero imagínese como dice la Biblia, que hay mujeres que son como goteras constantes, ¿alguna vez ha tenido una gotera usted? ¿no? ¿ha tenido una gotera usted alguna vez? y usted escucha esa gotera y dice, ti, 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 a los primeros que ellos no les molestan, pero al ratito, ya usted anda buscando como quitarse, ti, 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 y dice la Biblia, hay mujeres que son como goteras, molestas, molestas, como goteras, pero damos gracias a Dios que aquí no hay esa mujer, amén, aleluya, aquí hay mujeres que son virtuosas, fuerza y honor se ríe, que abren su boca con sabiduría, y hay una ley en su lengua, dice, la ley de la clemencia, ¿cómo se llama la ley que ellas manejan en su lengua? matamos matamos dale uno esa no es la ley que hay en la boca de las damas no cual es la ley que hay en la boca de las damas de clemencia es la voz que habla de tener misericordia de mirar por el bien del propio alabado Dios amén ella considera los caminos de su casa por eso le hablaba hace un rato que la mujer es la que siempre está perdiendo ¿qué andan haciendo los hijos? ¿a dónde estás vos? ¿con quién andas? ¿por qué te tardaste? ¿dónde está perdido? ¿verdad? porque ella siempre está hablando de los caminos de su casa y no come el pan de madre sino que ella se volgara se levantan se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada y su marido también la lava y le dice muchas mujeres quisieron ver bien mas tú sobrepasas a las damas para finalizar en esta tarde yo creo que aquí está el mayor regalo que le puede dar un hijo y un marido a una mujer virtuosa ¿cuál es el mejor regalo que usted le pueda? no es un paquetón de flores no es un carro del año no es un anillo con diamantes no es una cadena de oro el mayor regalo que le puede dar una familia en reconocimiento a una madre es obtener la madre que la madre puede escuchar de la boca de sus hijos madre tú eres bien aventurada en otras palabras madre la palabra bienaventurada significa feliz que los hijos puedan decirle madre nos gusta verte que seas feliz ese es el mayor regalo que una mujer que una madre puede tener y que venga el esposo detrás de los hijos diciéndole esta verdad muchas mujeres hacen el bien no eres la única no te sientas la única muchas mujeres hacen el bien también pero en esta casa tú la sobrepasas a todas en otra palabra el hombre le da el mayor de sus aprecios a su esposa ¿por qué le digo esto? porque hay muchos esposos que andan alagando la esposa del otro y a su esposa no le ataca el marido debe saber de conocer y atacar a su esposa alabado sea el nombre de Jesús amén Dios le bendiga Dios le guarde muchas mujeres hicieron el bien mas todas ustedes sobrepasan a todas Dios le bendiga a Dios le guarde le deseamos a Dios y le deseamos que venga un muy feliz día de las manos y que Dios les bendiga y les guarde vamos a ponernos sobre nuestros pies y vamos a orar para cerrar este servicio y ver cómo vamos a pasar la sección de abajo donde los caballeros ustedes ven que aquí hay más damas que caballeros es porque los caballeros están allí abajo están preparándole una cena para todos ustedes amén gloria sea al Señor vamos a orar eterno Dios Señor Padre te damos gracias por este día te damos gracias por tu amor por tu misericordia te doy gracias por la vida de cada uno de mis hermanos especialmente Señor por la vida de Armando que está en este día aquí de Adriana de Adriana perdón y de Genia Señor amado te recuerdo en el nombre de Jesús que tú nos bendigas grandemente y te doy gracias que les hayas permitido estar con nosotros en este día igual que a cada uno de mis amados Padre te ruego en esta hora Señor que esta palabra tiene en el corazón de cada mujer y que tú puedas elevar en este día su estima Señor amado que mía mujer que no tenía estima pueda ser elevada en este día por el poder de tu Santo Espíritu que mía mujer Señor amado que tenía sus manos atadas de todo día hallar forma para ayudar en su casa que tú le des la forma de ser esa mujer bendecuosa Señor te doy gracias por cada una de ellas te doy gracias por todas ellas y te ruego Señor amado que podamos aprender a tratarlas a valorarlas en un gano a nosotros los hombres Padre para aprender a vivir sabiamente con ellas como dice tu palabra Padre yo las bendigo en este día y te ruego Dios que pueda Señor engoler en la vida de los hijos y de el valor este amado maravilloso para ellas es ser reconocidas quita Señor de nuestras voces toda palabra de crítica toda palabra de rencimiento y que nos enseñe Dios a reconocer las virtudes que le has puesto a ella que no las tenemos nosotros pero están en ellas a beneficio de nosotros gracias te doy Padre en este día bendice a los caballeros que están allá abajo Señor esforzando sus manos también para darle este alimento a cada uno de ellos bendiga a los Señor amado te ruego en el nombre poderoso de Jesús y alcanza a todas aquellas madras especialmente las que están en los hospitales en esta hora aquellos que están Señor en los hogares de ancianos y que sus hijos no van a verlos aquellas mujeres que están Señor empobrecidas por ahí Señor por cualquier parte de esta tierra ten misericordia de ellas y no solamente en este día sino todos los días Señor como tú alimentas las aves de los cielos todos los días también Señor acuérdate de cada una de ellas y por aquellas que claman ver a sus hijos que hace tiempo que no le llaman que sus hijos sean tocados en sus corazones aleluya y por aquellas que están enfermas Señor provee de tu mano de salud por aquellas que están Señor llorando la pérdida del pico de un esposo Señor se pudo adentro fortaleciendo para hacer el nombre de Jesús eterno Dios clave este día por cada mujer del planeta tierra te ruego por cada una de ellas Señor bendígala Señor amado sálvala Señor amado y úsalos para el beneficio de la humanidad en el nombre poderoso del Padre del Hijo y del Espíritu Santo hemos orado amén amén y amén puede saludar a su hermano por la paz de Dios y de Cede a la felicidad de los amores